bienvenidos de nuevo a Darkest Dungeon tenemos hoy varias opciones para hacer tenemos estos dos jefes, que ya creo que sean los últimos de estas dos zonas luego tenemos esto, pero el problema de esto, tenemos un evento en el pueblo que nos da más 100 de más 100% de fragmentos recogidos, pero no tengo nadie que cure y no quiero llevar a alguien a alguien que sea un personaje nuestro, prefiero llevar a esta gente y no hay nadie aquí, ni siquiera va a reclutar que cure, deberíamos de ir mirando cada semana a ver si nos sale algo entonces me queda a ver, hago estos bosses de aquí o alguna otra mierda porque tenemos que hacer los bosses y tenemos que subir a a Unitary, porque el siguiente asalto de la mazmorra oscura es muy posible que lo hagan los de Unitary ¿por qué? porque hace falta gente que haga mucho daño a última fila y tenemos a Danny P que tiene este ataque que va a última fila y puede ir marcado y se vendría muy bien otro personaje que vendría muy bien sería la Diabla pero no tenemos Diabla disponible está verables podría ser también podría ser también pero creo que Unitary puede funcionar porque vamos a tener el arco que tiene esto que ataca ¿dónde estás? esto se lo ponemos a atacar a última fila o Atracción del Demonio luego tendríamos a Seven que tiene esto que ataca a última fila no, no bueno tiene el Bramido tiene Retribución y tienes luego como hemos dicho a Titi y Danny P que ataca a última fila también así que es un escuadrón que está muy preparado ya iremos viendo por qué nos hace falta tanto daño para la última fila ya lo veréis cuando llegue el momento porque todavía están están muy verdes para ir para allá entonces mi idea a lo mejor es quitarnos quitando a lo mejor un par de bosses y seguir haciendo cositas con estos que podríamos a ver tenemos algo a ver mira vamos a hacer una rapidita con Unitary vamos a empezar con ellos hemos visto que tú ibas en la segunda fila donde ibas bien al final no, no y Danny P dónde estás a ver si con nosotros fuimos a 4 5, 5 no creo que una misión cortita pero bueno de estrés no va mal tienen sus valores puestos ven es corta donde hemos dicho de ir tenemos esta aquí está 100% de batallas en salas venga 100% de batallas en salas 4.500 4 escudos por cierto tengo una cosa antes de irme tengo 200 con esto no sé si podía ya construir algo este teatro de marionetas mira esto me viene muy bien ahora va la estera uff me guardo me guardo y hago esto me lo guardo y hago esto hoguera de foraster dos puntos de acción dos puntos de acción ¿qué significa? dos puntos de acción esto quiere decir que no será que nos dan dos puntos en cada combate sería rotísimo sino que cuando estamos haciendo los los descansos nos dan dos puntos extra esto vamos a vamos a ir por este y esto escrituras uff esto lo vamos a buscar también queremos escrituras y queremos emblemas y con retratos que nos dan no está mal esta tampoco pero los retratos son más complicados pues está mal eso oh el Molina oh uff esto está muy bien a lo mejor me dedico fuera de de la serie a hacer unas cuantas misiones de saber si saco esto y fragmentos donde está fragmentos de cometa hierbas medicinales añaden un potenciador de resistencia a la enfermedad antídoto añade un potenciador de resistencia a la infección no está mal pero a ver esto es esto es increíble esto es esto es muy bueno bueno lo vamos a hacer offline por cierto vamos a repasar como van estos de bien bien hey vale pues vamos a hacer esta la foresta podríamos mandar a esta gente a hacer el cañón de 12 libras hacemos un boss eso le daría mucho eso seguramente si subiría nivel 5 y 4 vamos allá venga vamos a intentarlo y nos da bastantes recompensas escrituras y emblemas lo que no estoy seguro es que son nivel 4 no debería ir muy mal vamos allá mediana luego comida vamos a llevar un par de estos tochas llevamos laudano y estos 4 que ven también antídoto vendas me llevo mucho 6 con esto ya estaría un par de guenditas porque vamos a ver que tal la verdad heresía arraste la rabia a violent action así fue el general heros de rebelión que incluso mi oficina oficina de oro a la local constabulario fue rebufado para reaccionar mi regalo pues ahí nos la contó del ancestro veréis una cosa diferente tienen los personajes estrés antes entré aquí y sin querer salí de salí de la mazmorra y entonces entré a todos los personajes así que nada estoy de vuelta con los personajes igual que antes pero con más estrés a ver si mira esto ya lo voy a gastar el lauda voy a darme traído más lauda no y gastarlo tienen más que los demás así que nada bueno pues nada vamos a ver vamos a ver qué tal por aquí diría que va a estar aquí ¿verdad? vamos para allá esto es con las vendas vaya mierda ni lo voy a coger porque ese sé que luego lo voy a acabar tirando mapa bueno batalla si es todo el no todo casi todo el mapa limos esto lo de siempre con el cambio que hemos hecho de equipo aquí cuando ha entrado Danny P este va a curar solo en momentos especiales y el resto del tiempo va a ser aturdidor bueno aturdidor o asesino porque con el caldero y es que se convierte en una máquina ¿merece la pena poner retribución? yo creo que no venga que le baje el estrés un poquito tú se lo puedes curar porque no hay nadie ahí bueno cura te da potenciador y ahora este bueno bueno y tú que puedes tener las escrituras si me las llevo el oro no vamos aquí a ver que objeto nos toca otro tronquito me voy a gastar otra venda de esta las esmeraldas igual las esmeraldas las voy a acabar tirando para qué esto está vacío batalla lo primero hostia este que hacemos esto un poco de daño hostia que me lo vuelve el loco y lo que voy a hacer contigo aturdir a este es muy difícil que se resistan a este como no tenga uno de estos que pone el juego para decir que es imposible como un 200 y pico y esto que ah bueno ya se la pasa el turno vamos a poner una marca aquí otra otra aturdir me vuelve a entrar joder no vale lo he evitado vale como tienes dos casillas te entra esto y esto también hace más años señalado 12 se le pasa y te vuelve a entrar verdad ahí la resistiva tiene el el bufo este ese bufo no le entra a todo el mundo hay gente que no se le pone no tienen nada pues venga vamos a un ataque 15 venga a este y tú igual 13 23 por suerte no se le ha hecho este eh cero me cago vale muerto mira desde aquí podemos darte ¿no? pues toma a ver a ver que le entra temeros esto me lo llevo los zafiros no pues yo solo quiero ya es que por dinero solo quiero emblemas y cosas esta costa vacía muy bien vaya pasillo largo vamos aquí no 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 estamos ahora para eso no lo hemos puesto en su sitio otra vez maldición se ha atordido joder joder que mal bueno continuo la onslaught destruy them all infección ahora ahí la retribución la tiene que haber puesto una poca de cura por aquí me le he puesto el antíota al final vale aturdido 7 bueno me pongo esto va a venir bien hay otro que le tiene que haber puesto el antídoto por favor que sea buena bueno mira otra cura estás mejor esto queda dos puntos nada pues a daño normal ya este fuera así lo que le ha entrado siempre es que alguna vez en cuando va a pasar turno mira ni tan mal se le va eso este no hace daño ¿no? muy poquito pero bueno mejor que nada aunque ya podría ponerle y estamos todos en nuestro sitio aún así incluso le puede entrar este la resiste le entra la hemorragia le entra bien entra vamos a curar aquí le queda un puntito ¿no? bueno pues mira no lo quitamos ya vale sí esto también lo hemos leído tengo que acordarme donde estaban todas las hojas del diario en algún sitio vienen joder cago en todo podría quitarle eso a la bruja vale señalado bueno se mueve y ahora no puede hacer esto me cabe en todo ven lo resiste toma crítico hostia la que nos ha liado aquí nada no puede hacer mucho ahí y tú a ver qué puede hacer ahí al menos puedes aturdir vale 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 digo este a lo mejor con suerte nos quitamos a uno así que bien empezamos nuevo turno vamos a aturdir a esta ahora y esta a lo mejor no la quitamos también uy qué poquito faltado poco pero ya no ahora solo este infección y hemorragia aturdir venimos a este otra cura son seis puntos eso es lo que le quedan ¿no? mira pues muchas gracias porque eso viene genial ¿entrará? sí no vale 17 lo resiste pero bueno le hemos hecho un poquito de daño esto se te pasa y muerto escrituras las quiero y esta llave aquí esto lo quiero esto lo quiero y esto lo quiero así sí el que para esto que le traigo a este ya estamos escasos de antorches entiendo que va a estar aquí aquí vamos a acampar e intentar bajarle el estrés a ver qué hay aquí basura una otra llave hay que ir esto lo quiero ¿no? pues que hago que nos vamos a quitar mirate como unidad tenemos de sobra tenemos un hueco para escrituras y páginas estas nuestras son de seis en seis que me quita las hierro medicinales que es lo que no hemos usado todavía vale y aquí va a estar el cañón ¿verdad? sí puedes acampar vale vale ha bajado un poquito quiero esto quiero esto para que no haya emboscadas tú tienes esto todos los compañeros más 10% de daño 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 y crítico daño bueno este me gusta que tenga crítico y había algo más por aquí ¿no? que me interesaba esto daño precisión y crítico vale pues lo dejamos así bueno es que no tenemos otra cosa que hacer a descansar un sitio muy acogedor para hacer la acampada con las manitas y eso bueno pues vamos allá eh este poquito el poquito de estrés vale eh 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 también esto esto que es un objeto gorra de carrera esto creo que son 700 o algo así me lo llego por si acaso pero pues mira este de aquí este es el que activa el cañón y nos puede hacer como 30 de daño o 30 y pico de daño si dispara a todos por lo cual este hay que quitarlo de en medio rápido eh lo que voy a hacer va a ser hago esto me lo traigo para adelante le hago daño y los demás podrían dispararle mira muy buena suerte con eso porque con este lo matamos y hacemos daño al cañón y a otro poca discreción bueno eh vale bueno no se pegó nadie y contigo que vamos a hacer vamos a poner la marca y ya la aprovecharemos luego y ahora el cañón en vez de disparar usa su turno en traer a este no me fastidies vale a ver si hay que suerte otra vez no no ha habido suerte en serio eh bueno esto tengo que dispararle a él si no nada al menos no va a disparar el cañón 19 muy buena no la lien más vale vamos a hacer lo mismo bien a ver muy buena entonces ahora con esto si que puedo darle aquí a 5 a 10 podría curar 22 hay que aprovechar esa marca vale uno porque el otro era un cadáver este si que habría que curarlo ya pero 23 bueno bueno muy bien y a ver habrá suerte este un disparito que hacemos vamos a dejarlo vacío y este ah ya no tiene marca esto no no puede hacer nada más que curarnos bueno pues cura bueno y un crítico vale te voy a hacer el estrés un poquito este le va a entrar ya solo lo ha traído a este daño esto no le va a entrar no le va a entrar vale fuera de un toque que solo ocupa una casilla esto en serio son tres casillas no me fastidies 8 vulnerabilidad más daño ah tiene protección va que hacemos vamos a echarle esto vale fuera esto no el morragio no le va a entrar nada pero esto hace daño menos 50 esto hace daño algún cablecillo cortado cablecillo puede llenar más esto pero pasa de turno me cae en todo no lo hemos matado de una también hay que de turno este ah pero es que tú ya no puedes atacar aquí vale pues de 5 a 5 vale ha ido mirad ahora ha llamado a otro vuelve a ponerse todo tenso ponte ahí este fuera tú igual ¿no? pues te curas hacer daño con un ataque crítico de los otros lo podríamos tumbar pero es que no está marcado ahí mal vale vale justito ese no me voy a molestar voy a ir por este aunque bueno ahora es el único que tengo pues nada para ti pues lo mismo tú para adelante vale no me parece mal eso a ver si entra tenemos que hacerle 8 de daño le hemos hecho 9 igual ¿no? o sea aquí de 5 en 5 como digo al final vale este turno solo ha traído a este no pases por favor ah mierda uno con suerte lo mato con retribución me cabe mi puta madre tengo que gastar esto aquí pero bueno mejor eso que dejar que activen el cañón toma y que vamos a hacer tú no puedes este solo no tiene pero bueno puede hacer esto aturdido mira esto le va a dar 3 mata esos 2 y deja el cañón ahí un poco tocado y voy curando que hace falta un poquito vale uu he traído es que esto es muy malo es que no se ve bien no pases otra vez el arco pero bueno no 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 me quiere arraigar 8 le quedan 11 vamos a hacer vamos a hacer esto otra vez vale esta ha sido buena hostia no me fío un pelo voy a intentar hacerle daño a los 3 pero no me fío un pelo 8 vea un toque y ya está vamos a aprovechar para curarte no pasa nada porque esto ya ahora a este no le vamos a poder hacer mucho daño pero vamos a traernos a este aquí delante esto que al final se ponen tontos desesperado como Marta Sánchez no te pongas así Danny Pee venga listo ha pasado se han juntado ahí dos ah vale este oh bien plano es que es basura vamos a seguir con la aventura porque hay un montón de salas todavía por ahí que limpiar pero bueno si vemos que está ya listo a ver que tenemos ahí objetos vale eso ya lo miramos pero es que tenemos hueco en el inventario para traer cosas esto ya está abierto aquí vale esto vimos que nada paso paso con como están todos de locos no no me meto ahí otra otra es listo y ya vale tenemos 18 emblemas creo que nos daban los pocos también recordad que queremos llegar a tener aumentar 100 más de reescrituras 100 más de emblemas para construir un par de cositas para construir un par de cositas vaya quedan cuatro antorchas de sobra objeto objeto y batalla se queda se queda ahí el oro vale bustos escrituras vale vale a ver a ver joder joder y nos queda este y este puede atacar a las dos aunque estén vale con el desesperado ha atacado lo que le dé la gana verás tú que nos matan verás tú pero cuántos turnos tienen esta gente todos envenenados vea este fuera un puntito en serio por un punto de vida puertas de la muerte no no pase ahora que tengo que curar que tengo que curar ahora me cago en mi puta mano no no uff 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 por quedarme en buscar tesoros por quedarme en buscar tesoros puta madre que desastre que hable en mi puta madre de los y que desastre usen dure que desastre y que desastre que desastre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!